¡Suscríbete al canal! No se vio bien, no se miró bien el video, le pido una disculpa pero es por la que me llegó una notificación que se me acabaron los datos, pero bueno, estamos aquí en Facebook bandita, me tocó a mí transmitirles el espacio a mis compañeros, ya les dejamos sus flores al buen Benito, venimos con todo respeto aquí al lugar, a traerle un pequeño presente a nuestro amigo Benito. ¿Por qué? Porque pues aquí también la gente viene y nosotros no podíamos venir nada más así con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, pues imagínense cómo nos sentimos nosotros porque esto no estamos grabando así como que una cosa que hay que sacar el speedy box y eso, ya saben que nosotros no necesitamos eso, pero esta ocasión no. Esta ocasión venimos a traerle unas flores a nuestro amigo Benito, ya se las pusimos ahí. Y fregonamente pues... ¿Tienes encendedor para prenderle las demás velitas? ¿Ya se las prendieron? Sí, pero se apagan por cierto, se apagan, se apagan muy rápido, hay que prendérselas todas antes de irnos porque si se las están apagando y la banda aquí vino a ponerle sus velitas. Hoy se cumplía, ¿verdad? Hoy cumplía, hoy cumplía, 21 años de edad, 21 años de edad. Aquí está mi compa Ernesto. Hola, hola, amigos, estamos aquí en el cumpleaños del joven actor Octavio Caña. Así es. ¿Una acostada? Nuestro amigo payaso, vamos a hacer el favor de prenderle las veladoras que están apagadas. Como que se arrodilla, compa, para que pueda, para que pueda, este... Esa le cae a tierra, ¿verdad? Bueno, vamos a... Espera, ¿por qué? ¿Cómo que se le cae? ¿Se le cae a tierra? Sí, le cayó a tierra. Ahí está nuestro amigo Ramón. Prendiéndole las veladoras. Sí, Cristian, gracias. Son varias, ¿verdad? Es que se la apagaron. Sí. Son varias. Lamentable, lamentable todo esto. Ok, Cristian, dice que tengamos cuidado porque aquí está muy feo. Es lo que nos dijo el muchacho ahorita que... Que se trajo a su perro porque... Está entrenado porque fue policía. Aquí está, aquí está. Dice que el peligro, aquí está. De hecho, este... Está entrenado. Oh. Sí, ahorita no se me está acionada. Da la mano y todo el... Ay, son... Que con una ya, sentado. Ah, sí. Sí. De hecho, aquí también se estampó un chavo. ¿También se estampó un chavo? Ahorita estoy viendo que ustedes son de paranormal y eso. Así es. Sí, no estamos haciendo más que un documento hoy. Ajá. Entonces, nada más que los familiares no pusieron la cruz aquí. O sea, que fue en el mismo sitio. En el mismo sitio y es la cruz y lo quieren grabar. Está allá la cruz. ¿A poco? Sí, el chavo. El chavo es un jovencito. Se estampó. Se estampó. ¿También aquí? Sí, se mató un poco. Oye, este lugar entonces está... Tiene algo, ¿eh? Sí, sí tiene algo. Sí, se siente diferente. Sí, se siente diferente. Incluso también, este, los policías. Ajá. De Conquitán, bueno, este es otro. Ajá. Mataron a un ratero aquí arribita. Oh. Lo venían siguiendo. Igual los vimos de Conquitlán, Escalin. Ajá. Los venían siguiendo y lo mataron aquí. Aquí conecta un puente vehicular. Ok. Ahí, allá adelante, ahí viene este... Igual lo mataron. Lo mataron también. Entonces, yo creo que sí, este... Tiene algo este pedazo, ¿no? Sí, y los policías también yo creo que sí lo mataron. Porque sí son medio... Está medio raro. Nosotros nada más venimos a dejarle sus flores y a prenderles las veladoras que hizo aquí el buen amigo Ramón. Porque, pues, sí lo necesitaba. Yo, la verdad, estaba acostado y estaba viendo el Face. Y quién sabe por qué le cayó la notificación. No, no. Mi cone, gracias. Ajá. Y estaba viendo los... Ah, no me lo voy a mordir. Siento que me muerde. Sí, porque dice que con él le tira un chale y muerde, güey. Sí. Ah, ahí está. Mira, aquí estaba el... Aquí estaba... Sí. Ahí que... Me apareció y dije... Le digo a mi... Oh, pues, por lo que cuenta. Este... Creo que están grabando... Está subiendo un video, ¿eh? Estoy subiendo un video en YouTube. Eso es todo. Sí, pues, somos paranormales, pues. Hacemos la investigación y ya transmitimos en un lugar y pusimos un reto y la gente compartió y dijimos... Disculpen si se ve mal, pero creo que ya se me acabaron los datos. Hermano, ¿me puedes checar cómo se ve mi transmisión? Porque creo que... Sí, no siguen, sí, no siguen en la red, en Facebook. El payaso de la Toledo. Bueno, para más, pero es un paqueteño. No, para ahí. Sí, síganos ahí. Creo que se me ve mal. Alguien me puede decir qué onda. Sí, sí, sí. Aquí, aquí en este... Ha de ser por la pila. Ha de ser por la pila que ya no traigo. Traigo el 2%, pero tengo la pila. Auxiliar que me prestó mi amigo aquí, Ernesto. Laura Mota, saludos. Tienen capturas, ok. Bueno, pues miren qué lamentable. Bueno, pues aquí es el pequeño documento para ustedes. Trayéndoles sus velas con todo respeto. Perdón, sus flores. Y prendiéndoles... Hasta luego, amigo. Hasta luego. Gracias. Fíjate qué interesante dato, hermano. Interesante dato. Dice que aquí ya... Que ya fue otro muchacho, pero la cruz está más adelante. Que los familiares la pusieron más adelante a la cruz. Vámonos a la... Vámonos. Vámonos. No sabemos quién es. Bueno, vamos a ir. Vamos a irlo tirando. Eh. Pues aquí ya le trajimos sus flores. Ya cumplimos, señores. Y qué buena onda. Qué buena. Ya le prendiste la... Sí, ya la prendiste. Ya están todas. Ya están todas. Ahora. Perfecto. Ahí está. Misión cumplida, señores. Misión cumplida. Veradoras y todo. Al 100. Sale, hermano. Pues nos despedimos con esta toma. Señoras y señores, que pasen una excelente noche. Nosotros nos retiramos. Hermano, gracias. Vámonos. Gracias.